Y otra vez Hoy te vas, te vas de mi lado Sin tener compasión Y agradezco tanto amor Fui feliz mientras duro Han pasado varios meses Sin tener tu amor Quisiera volver el tiempo Y decirte que te amo Que te extraño Regresa amor Regresa a mi Vuelve corazón No viviré Sin tu amor No soy feliz Y perdona Perdona este corazón Regresa a mi Desde que te fuiste Mi vida no tiene sentido Chiquitita Regresa amor Regresa a mi Vuelve corazón Vuelve corazón No viviré Sin tu amor Sin tu amor No viviré ¡Gracias! ¡Gracias!